¡Vamos! 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 ¿Han visto? Ahí se marcha el FC Barcelona con Piqué y Sergi Roberto como las principales novedades en la convocatoria para este Clásico. Uno de los más trascendentales que se recuerdan en los últimos años y es que ahora mismo ambos equipos dependen de sí mismos. 66 puntos tienen los culés por los 63 del Madrid. El líder, el Atlético, con 65. Los de Zidane, por su parte, no podrán contar con hombres titulares indiscutibles como son Varane, Ramos o Carvajal, ni tampoco con Hazard. El belga lleva 5 entrenamientos con su equipo, pero el técnico francés no le ha encontrado al 100% y, dada la envergadura del partido, ha preferido reservarle a su llegada a Madrid. El conjunto culé se hospedará en el Hotel Mirasierra Suites y no en el Eurostars como venía acostumbrando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!